Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la Cuervo Live en esta noche de domingo. ¿Cómo pasaron hoy? ¿Qué tal ha estado su día? Espero que haya estado bien, que todo haya estado andando en sus vidas. Y si no, pues hay que ponerle el pecho a la situación y abrazarla. Un abrazo para todas las personas que se están conectando en este instante. Elsa Rubiela Leal, Diana Marcela Naranjo, Jessy Miller, Rosa Virginia Bracho, Luz Marvy, Jessy Miller. ¿Saben qué me encanta? Empezar a ver gente que siempre se conecta. Eso para mí es como un regalo para el alma. Les agradezco enormemente que estén aquí acompañándome todos los jueves y los domingos y los miércoles, los que se conecten el miércoles. A Vani, Vane Tobar, ay no, Tobarelaika. No, pero es que ¿cómo hace uno para leer todo eso tan rápido? Claudia Ereniño, Laura Reyes, Laurita, un beso muy grande. De Angeli, Angélica, doce. Totelo tres veintiuno. Bueno. Noriega. Hola, caro hermosa. Dios mío, hoy sí estoy peor que nunca leyendo los nombres. Pero ustedes saben que es con mucho cariño. Mike Arias, Edilson Perilla, Marcela Brisa. Bueno, pues, ¿qué se van a tomar en esta noche de domingo? Yo les tengo este vino que es mi favorito, definitivamente. El vinito blanco, así como les digo yo, escarchadito en la nevera, delicioso. Un Sauvignon Blanc Santa Carolina que llega a mi casa gracias a mis amigos de Dislicores. www.dislicores.com Ya saben que ahí pueden absolutamente pedir todo lo que quieran. Lo voy a ir abriendo mientras me sirvo la copita. Y pues agradeciéndoles sinceramente que se conecten en la Cuervo Life, este espacio que se abre para poder escuchar al otro, para participar activamente de la escucha, de la vida de otro, que adquiera una dimensión política y vayamos conformándonos como sociedad. Creo que todos los que se conectan aquí es porque nos gusta el pensamiento, la profundidad. Nos gusta, nos gusta trasegar por la vida haciéndonos preguntas y este espacio es para eso. Mis Cuervo Pensadores o Cuervo Lovers, como quieran llamarlo. Pero les agradezco de verdad este espacio que nació gracias a una pandemia y que pues nos tiene y nos mantiene conectados. Se ha convertido en una de las cosas más importantes de mi carrera. Y ya saben que también estoy conectada a través de un iPhone 11 Pro. Ya salió el 12. Y este iPhone llega a mis manos gracias a mis amigos de iShop Colombia que tuvieron un día sin IVA brutal. Ya saben que pueden entrar a su página web, pueden entrar a sus redes sociales y descubrir la maravilla de mundo que hay en iShop Colombia. Porque les voy a decir algo. No solamente son los teléfonos, sino la cantidad de accesorios que tienen. Y fuera de eso, el servicio de acompañamiento que nos prestan nuestros amigos de iShop Colombia. Así que ya saben, síganlos y también échenle un vistazo a esa página web. Y si pueden, pues vayan a las tiendas. Ya saben que ahí también todos los temas de bioseguridad se mantienen, pero pues vale la pena. Gracias por sus mensajes de siempre. Gracias por conectarse. Gracias por mandarme mensajes por DM, por mis posts, por compartir con los amigos, por darme consejos también. El otro día me dijeron, oiga, cambies el peinado. Otra persona me dijo muy amablemente que las preguntas las podíamos hacer a través de la herramienta que tiene aquí el Instagram. Así que vamos a probarlo hoy, sin duda alguna. Entonces, ¿qué? Estamos listos para empezar nuestra Cuervo Live. Hoy tenemos una invitada brutal. La van a amar. Los que no la conocen se van a enamorar. Los que ya la conocen se van a enamorar aún más. Y les voy a empezar a dejar esta cancioncita que fue ella quien me la propuso. Siempre le pregunto a mis invitados qué canción les gusta, qué canción les gustaría que pusiera. Y pues ni más ni menos me mandó esta canción que me pareció, no la conocía. O tal vez sí la había escuchado, pero como que no le había puesto mucha atención. Y es absolutamente hermosa. De Nahuel Penisi. Se llama Primavera. Escuchen esta belleza mientras yo me sirvo un vinito y mientras que ustedes pueden ir a buscar algo para servirse. Gracias. De conversar con una mujer a la que amo y adoro con mi corazón. Con actriz, cantante bogotana Diana Belmonte. Tenía aproximadamente 10 años cuando por primera vez fue a teatro gracias a una boleta que le sobró a su abuela. Y desde ese día ella dijo, esto es algo que yo tengo que hacer. Absolutamente. Alrededor de los 16 años ingresó al mundo del teatro cursando talleres, asistiendo a la Casa de la Cultura en Engativá. Y consultando en la biblioteca sobre temas de actuación, porque si hay algo que es Diana es curiosa y estudiosa. Al graduarse del colegio, pues empezó a entrenarse para pasar a la escuela, a la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP. Y pues, ¿qué creen? Ingresó al primer intento. Porque es que yo les digo, hay que hacer una audición. Y hay que hacerlo. Y hay gente que no entra de una. Pues ella entró. Allí se graduó como maestra en artes escénicas. Y también fue en ese lugar en donde conoció a Johan Belandia, quien se convertiría en su partner creativo, con quien fundaron la Congregación Teatro. Esta compañía que ya está cumpliendo 12 años de haberse fundado y con la cual han montado muchísimas obras, con las cuales además han llevado lo mejor de nuestro teatro a muchos lugares del mundo. Han participado en varios festivales internacionales, han ganado diversas convocatorias de creación. Son unos cracks. Diana ha participado en muchos montajes teatrales, como La Parábola del Insulto, Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. ¿Me suena? ¿Me suena? Momo, Camargo, Trío, Rojo, El Señor M, entre otras. Y acaba de estrenar una obra muy bella que se llama FIM. Es una obra virtual. Ya les voy a poner un pedacito para ver si se animan a comprarla y a verla. En televisión la hemos visto en La Ley del Corazón, La Ley Secreta, El Chapo, y como la inolvidable Cravis en Garzón Vive. Un personaje que además le dio el premio India Catalina como actriz revelación. Pues revelación para la televisión, porque ella ya llevaba muchos años revelándose como actriz, una gran, gran, gran artista. Estudió la técnica de clown, el payaso, y es a mi manera de ver una crack en el tema, como decía yo. Dice ella que trató de encontrar una universidad de payasos, pero pues obviamente no hay una universidad de payasos. Y pues al no encontrarla persiguió todo tipo de talleres y de profesionales en el área. Para ella, el payaso es la personalidad de uno mismo potenciada al máximo. De eso vamos a hablar ahorita. Diana es maestra en actuación y en clown, es cantante, es músico. Yo la admiraba desde siempre, porque la conocía desde hace rato. Y nos conocimos así, más o menos, haciendo microteatro en Casa Ensamble hace algunos años. Espérense porque pensé que se me iba a acabar la canción. Pero realmente pude conocerla y pude sentir su esplendor cuando trabajamos juntas haciendo el montaje de tratado de culinaria para mujeres tristes. Yo no les puedo decir lo que aprendí de ella, pues realmente. Lo que me divertí con ella. No les puedo decir que yo adoro a esta mujer por su desbordado talento, porque siento que es una de las personas más creativas que tiene este país. Es apasionada por esta profesión. No conozco a alguien que le ponga tanta seriedad, tanta mística y tanto profesionalismo. En ese montaje, junto a Chichila Navia, a Paula Estrada, a Ana María Sánchez, nos volvimos las manas. Actrices profesionales, como decimos nosotros. Ahora sí se me va a acabar la canción. Espérense un momento. Les voy a poner acá un pedacito de esas manas para que se mueran de la risa. A ver si logro encontrarla. Ay, Dios mío, no me van a aparecer aquí las manas. No, pero ¿por qué? Alguien me tiene que dar un tip para saber si las fotos, ¿cómo hago para buscar las fotos? Ay, no, qué vaina. Pensé que les iba a poder poner esto. Pero sí les puedo poner un ratico ahorita de fin, ¿no? Es la obra más bonita, yo creo que la más importante que ha hecho Diana en último tiempo porque es una creación a partir de su realidad, a partir de una historia muy cercana para ella. Pero, como les decía, Diana es payasa, es amiga, es fuerte y es frágil a la vez, ya lo van a ver. Pero sin duda, con una tremenda y afinada inteligencia que le permiten ser esa actriz capaz de todo. Por todo esto, ella es mi invitada hoy aquí en la Cuervo Live. Y estaba buscando, mientras tanto la voy a ir conectando, pero estaba buscando mi videíto con Diana del Mana, si no lo encontré. No sé por qué no me parece ahí, si lo dejé listo, pero bueno, ya buscaremos una manera para que así sea. Ya viene Diana, ya viene Diana, están preguntando, ¿y dónde está Diana? Pues es que lo ven que yo siempre hago una introducción. ¡Mana! ¡Mana Cuervo! Buenas noches. Miren lo que les tengo, bueno, lo que les tengo a todos. ¿Qué es eso? ¡Mana! 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 Yo le digo mana y ella me dice mana porque somos las manas. ¿De dónde salió mana? ¿De hermana? Es la deformación de la palabra hermana. Porque todo surgió, porque en algún momento dije que yo cuando tuviera 78 años me iba a operar los pómulos y que iba a quedar así. Y empezamos a hablar así y en lugar de decirnos hermana decíamos mana y nos quedamos las manas. Otra mana y además son artísticas profesionales. Son artísticas. Artísticas. ¡Mana! Yo quería poner un pedazo de nuestros sketches de manas, pero por algún motivo es que de aquí a aquí lo encuentro porque debe estar muy atrás. Porque yo hice la tarea y lo bajé aquí cerquita de donde pudiera tener la oportunidad de ponerlo, pero no me aparece. Pero bueno, manita, no importa, ya lo podrán, lo pueden ver en nuestras redes sociales, ahí están montadas nuestras manas. ¿Qué más? ¡Qué felicidad estar aquí! Bienvenida a la Cuervo Live, mi amor, ¿te serviste tu vinito? Santa Carolina. Gracias, está muy rico. Debo confesar que me tomé una copita antes porque estaba muy nerviosa. Eso está bien, es para eso, salud. Yo la rompí todas en mis after COVID. La rompí todas, es un día de la rabia. Pero salud. Salud, manita. Pues aquí está mucha gente conectada, hablando de ti, te mandan muchos saludos, brindan por ti, por tu talento. Te dicen que te muevas un poquito a la izquierda, a tu izquierda, para que los comentarios de pronto no te queden en la cara. Para el otro lado, mana. ¿Cuál es tu izquierda? ¿Cuál es tu izquierda? Estás a la izquierda porque estoy bien sexy. Ay, gorda. Sí, exactamente. Estás perfecta. Ahí estás perfecta. Perfecta, mi manita hermosa. Pues estoy muy feliz de tenerte aquí porque como les decía ahorita, realmente eres una de las personas que más admiro y además con las que he trabajado con un enorme placer porque he aprendido mucho de ti. Me has inspirado sin duda alguna y pues yo quiero que todo el mundo, los que están aquí, conozcan esa mujer que eres, mi manita linda. Tú has visto la Cuervo Live, seguramente en algunos momentos, pero te voy a contar cómo se vive la experiencia de la Cuervo Live y a los que por primera vez se conectan, pues que no tienen idea, para que sepan también. Tenemos distintos momentos en la Cuervo Live. Ok. El primer momento se llama carta a un amigo, luego viene yo en 15, después un reto, finalmente la gente quiere saber y por último un descubrimiento. ¿Estás lista? Pues sí, yo solo le pido de ahí una embarrarla, pero hagámosle. Aquí, este es el espacio para embarrarla. Ah, bueno, entonces estoy lista. Ya, hágale. Si es para embarrarla, estoy lista. Manita, primero, te voy a hacer dos preguntas antes. Por un lado, ¿te gusta el vino blanco, el tinto? ¿Cuál es, digamos, tu trago favorito? Me gustan mucho los dos. Lo que pasa es que el blanco me hace poner menos roja, creo yo. Eso me lo dijo Chichilo un día y yo le creí, desde ahí tomo vino blanco. Me gusta mucho. ¿Y ese es el trago que tomas habitualmente o es otro trago, digamos, el que más tomas? No, lo que más tomo es vino porque me mandan a tomar whisky por la hipoglicemia y eso, pero es que es muy fuerte. Sí. Sí, sí, es más, yo te gusta. Se tomó todo el whisky. Sí, madre. Pero el vino me encanta, me gusta mucho, me deja chévere. Bueno, y la segunda pregunta. Ahora el vallado con vino, bueno. Si no se va a emborrachar, emborrachar con vino, pues ojo, ¿no? No, no, baila. No, no, ahí toca huequi. Huequi, huequi. Mana, antes de empezar a conversar, quiero preguntarte cómo estás hoy. ¿Cuál fue tu emoción el día de hoy o lo que está sucediendo por, pues a través de ti, como digo yo? Porque para sentarnos a conversar y a charlar siempre tenemos que saber cómo está el otro. Y pues también a raíz de esta pandemia, a raíz de la cuarentena, cómo han sido tus tiempos, tus días, tus reflexiones y sobre todo hoy. Digamos que la pandemia, o sea, me han pasado tantas cosas como todo el mundo que ha estado como arriba y abajo, con todas las sensaciones, con muchos descubrimientos, con cosas divinas, con cosas terribles, duras también, pero preciosas a la vez. Bueno, ¿cómo estoy hoy? Hoy estoy con una sensación bastante particular porque hoy, o sea, ayer era el cierre del monólogo fin. Que para la gente que no lo sabe, fue un monólogo que se hizo para hablar de la historia de mi mamá. Mi mamá tuvo un derrame cerebral hace cinco años y desde hace cinco años vive en una clínica y quedó en una condición compleja. Entonces, desde hace cuatro años, ella está hace cinco, pero hace cuatro años a mí me surgió como esta necesidad de querer hacer el monólogo. Y el monólogo después de cuatro años logra hacerse y ayer lo ve mi familia. ¡Oh, guau! Y ayer lo ve mi papá, que una cosa es que lo ve a los hermanos y le escriban a uno por WhatsApp, ¿no? Pero otra cosa es que lo ve al papá, ¿no? Y pues mi hermano viajó a Bogotá, mucha gente, pues mis cuñados, se reunió pues todo el parche y mi papá lloró. Sacamos todo, o sea, fue como una reunión familiar así de recordar a mi mamá desde la alegría, no desde la tristeza, no. Hace mucho no congregaba yo a mi familia de esta manera tan bella y hoy todo el día he tenido esa sensación de familia muy bacana. ¡Qué valiente, Dianita! Además, porque yo creo que eso que hiciste es una manera y es el poder que tiene el arte de, no sé, de transmutar, transfigurar o lo que sea, como sea que se llame, todo un proceso emocional que han llevado cargando ustedes durante mucho tiempo y es muy valiente que tú como artista lo saques y además lo expongas y hables de eso. Pues yo le decía a mi familia, yo tengo que hablar de lo que tengo que hablar porque pues a veces pasa el tiempo, los cinco años y nadie manifiesta nada y se vuelve rutina llevar pañales, pañitos y se vuelve rutina incluso visitar, ¿no? Claro que en la pandemia no hemos podido ver a mi mamá, yo la pude ver hace 15 días. ¡Wow! O sea, así diciendo por favor. Pero pues igual es que se vuelve una rutina y pues la única manera que yo conozco, le decía a mi papá, la única manera que yo conozco es haciendo teatro, es que yo no sé hacer nada más, papá. Entonces, pues acá está un poco este trabajo. Ah, pero yo tenía mucho miedo que se pusieran bravos conmigo y yo lloraba, ¡ay! Porque eso sí, videosa, soy videosa, todo pasa en mi cabeza, joder, puta, perdón, ¿qué pueden decir? Sí, joder, tranquila, ¿qué puede decir todo y hacer todo? Fue mi chica, tenía mucho miedo, pero mira, o sea, es una sanación también, tampoco me creo el héroe, es una necesidad del teatro y también es mi manera de escapar y de decir y de hacer muchas cosas. Bueno, pues qué herramienta tan poderosa y de verdad te felicito y te admiro y me alegra que lo hayas sacado adelante porque como saben, ustedes ya dicen, llevo cuatro años con ese tema y la verdad que he sido testigo, digamos, de ese trabajo, he sido testigo de esa búsqueda de Diany para finalmente esté, digamos, en una pieza de arte que además nosotros podemos ver y mirar, ¿no podemos verla más? Mana, pues es que ahorita estamos en temporada, pero vamos, ahorita empieza otra obra, pero yo, pues, obviamente eso se acaba de contar de manera virtual, sí. Además, ¿sabes cómo nació lo del monólogo? También, porque cuando, les cuento a todos, cuando a mí me dan la noticia del derrame, la mana Cuesbo me dio, me prestó un libro que hasta donde no estoy, no sé si estoy mal, Caro, es uno de tus favoritos, que es el libro tibetano de la vida y la muerte. Sí, tal cual, aquí hemos hablado de ese libro. Y desde ahí me surgió a mí la vaina y la idea de querer hablarlo y esta obra se escribió con mi mamá en la clínica, desde los recuerdos que ella tiene, desde el coma. Y Diana lo hizo bajo la dirección de Ana María Sánchez, ¿no? Sí, y lo escribió Johan, o sea, después tuvimos un diario con mi mamá y ese diario lo reestructuró Johan a dramaturgia ya para teatro y todo, muy chévere, muy lindo, pero esto seguramente después lo pueden ver porque la temporada están preguntando que en dónde, ya se acabó la temporada ayer, pero esto tiene larga vida. Es una temporada virtual de La Congregación Teatro, que además aprovecho pues para que sigan entrando, ¿cómo es la dirección? www.lacongregacion.com. Lacongregacionteatro.com. De www.lacongregacionteatro.com. Ahí pueden ver varias obras, varias obras y seguramente, eventualmente apenas pasen las otras obras, estoy segura de qué fin va a volver. Aquí están diciendo excelente monólogo, dice Pipe Roca, estoy absolutamente segura de la calidad artística de este trabajo. Así que, pues te felicito, Diany, y me encanta que además el día de ayer haya sucedido eso con tu familia y me encanta que eso haya servido, por supuesto, para que ellos hayan podido sacar la emoción también que seguramente venía guardada durante mucho tiempo. Sí, 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 estoy feliz. Qué belleza, mi mana. Bueno, arranquemos con el primer momento de la Cuervo Live, que es carta a un amigo. Hablando de eso, ¿qué? ¿Qué va a decir, mami? Es que yo no escribí una carta. ¿Una canción? No, yo escribí como una, les quiero contar una historia. Está bien, aquí se puede todo, porque los amigos son parte importante y esencial de nuestra existencia, así que adelante, Dianita. Listo, Ana. Bueno, aquí voy. Necesito este objeto para este cuento. Este cuento se llama Un payaso sin corazón. Yo me había graduado de la universidad y en medio del rebusque al que se enfrentan todos los recién egresados había logrado por fin encontrar un trabajo, poco particular, por cierto, que consistía en visitar hospitales vestida de payasa. Decían que estaba científicamente comprobado que la risa curaba a las personas y si no era así, por lo menos mejoraba su condición. Realmente, en ese momento, a mí no me interesaba mucho comprobar si esa teoría era verdad. Yo estaba ahí, era por plata, porque necesitaba la plata y ya. Los turnos de trabajo eran de cuatro horas, tiempo suficiente para ver un sinnúmero de casos de salud, de familias, pacientes de todas las edades, con diferentes historias y condiciones, etc. Pero a esta payasa nada la conmovía, podía ver los casos más terribles, igual salía a almorzar como si nada pasara, no me involucraba, no preguntaba nada, hacía mis rutinas de clown y chao. Por esta razón, como yo era la berraca, la dura, la de las tripas de acero, en el trabajo decidieron enviarme a trabajar a uno de los hospitales con los casos más complejos, el cancerológico. Empecé a ir todas las semanas, la tarea titánica de hacer reír en medio de los dolores que causa el cáncer. Un día, recuerdo haber atravesado el umbral de una de las habitaciones y ver a un niño de unos nueve años aproximadamente. Él me dio la bienvenida con una frase que ningún payaso espera, y menos de un niño de esa edad. Me dijo, ¿qué hacía aquí? Con esa pregunta, me acababa de bajar el estatus, pero mal. Entonces, debía rápidamente ganarme su aprecio, y le respondo, vengo a hacerle un truco de magia. No, muchas gracias, retírese, no estoy interesado. Quedé en shock, saqué un dedal, que era el objeto con el que haría mi maravilloso truco de magia, y sin preguntarle, hice lo siguiente. Era un truco muy estúpido y evidentemente mal hecho. En este fracasado intento de no sentirme echada del lugar, Joan se ríe, así se llamaba. Y me dice, enséñeme ese truco. Lo siento, los magos por ética no podemos revelar nuestros secretos, le respondo. Por favor, enséñeme el truco para mostrarle a mis amigos del colegio. Bueno, inmediatamente me convenció, uno de sus grandes talentos era ser absolutamente persuasivo, así que revelé todos los detalles del truco del dedal. Perfeccioné su técnica y después me fui. Cada semana me encontraba con Joan en el hospital. A una parte, he creído que nunca tengo afinidad con los niños. Me siento como cruela débil, pero con Joan era diferente, realmente me daban ganas de visitarme. Un día él me dice, ¿qué hay? Oiga, ¿usted ve ese baño? Le respondo, sí. Hágame el favor, entra y se cambia. Es que no quiero verla vestida de payasa, la quiero ver a usted. Nos vemos en cinco minutos. Tiene cinco minutos para revelarme quién está detrás de la payasa. Y ahí fue cuando el maní cambió. Porque ya era Diana Belmonte la que estaba frente a ese niño. Estaba de frente sin ningún tipo de trucos, ni siquiera el dedal podía salvarme. Y así comienza una amistad entrañable, de peleas. Ah, porque él y yo nos mandábamos el mismo genio parejito. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, quimioterapias. Conozco su familia, su historia, su perro, su hermanito, su casa, su barrio, en fin. Era la mera amistad. Un día, saliendo del cancerológico, íbamos en el ascensor y vemos a un paciente que acaba de fallecer. Joan se pega a mí como una garrapata y me dice, ¡Tiana, eso es un muerto! Y comienza a gritar. Inmediatamente lo tomo del brazo, lo llevo a un rincón, tomo aire y le digo, ve, ¿y cuál es el problema de morirse? Pues que uno no sabe para dónde se va. Y con algo de sobradez, yo le digo, ¡ah, su merced no sabe! Es que uno se va para la tierra de los sueños. Allá está todo lo que su merced le gusta. Entonces él me responde, más sobrado aún, ¡Ah, sí! Pues en la tierra de mis sueños habría muchos columpios, robaderos y un sinnúmero de payasos. ¡Ah, sí! Los payasos no pueden faltar. Entonces le digo, por eso, entonces no hay que tener miedo. Ese muerto que acabamos de ver está en la tierra de los sueños, déjelo tranquilo. Debo confesar que toda esa conversación la hice tomando bocanadas de aire porque yo, Diana Belmonte, le tiene pánico a morirse, pero eso no se lo podía decir a Joan en ese momento. Tres meses después me llama la mamá de Joan y me dice que el niño está muy mal, pero que él insiste en hablar conmigo. Y por eso me estaba llamando. Así que me pasa a Joan al teléfono y Joan me dice, Diana, ya estoy listo para irme a la tierra de los sueños. Yo me quedo congelada, tartamudeo, no logro decirle ni media palabra. Dos horas después, Joan muere de un paro respiratorio. Voy al cementerio, lo veo, lo peino, le paro los pelos de la cabeza, que era su peinado favorito, le canto, lo lloro, le agradezco y me despido. Comienzan a tocar los mariachis y antes de que a Joan lo bajaran en su ataúd, al hueco que tanto le había tenido miedo, la mamá me dice, Diana, ¿tienes un nariz de payaso? Sí, la tengo aquí conmigo. En esa época, yo cargaba la nariz para todo lado. Saco la nariz, la mamá abre el cajón delante de todo el mundo y le pone mi nariz de payaso a Joan. Y de esta manera, el cajón comienza a bajar. Entendí que ya mi niño estaba listo para encontrarse con los payasos en la tierra de los sueños. Días después, soñé con él y me dice que está feliz, que está bien. Han pasado 12 años desde eso. No lo olvido. Lo recuerdo con todo el amor. Siempre agradecida de encontrarlo. Puede parecerles raro, pero a veces lo siento tan presente en mi vida. como un ángel, como alguien que me cuida, alguien que sigue vivo a su manera. Hoy dedico este espacio para hablarles de él. El primer niño amigo, el primer niño parcero, la persona que me quitó literalmente la máscara, no solo la del payaso, sino la del orgullo, la indiferencia. Jamás imaginé el regalo que me daría enseñar el truco del dedal. Ay, no. Diana. Gracias. No. No, yo feliz de hablar de él. Salud. Venga, me sirvo. Salud por Joan. Venga, salud por Joan. Qué linda historia. Qué bonita amistad. Siempre se me olvida que además del vino tengo que traer Kleenex, porque normalmente lloro. Y yo sabía, Dianita, que no podía esperar menos de alguien tan sensible como tú. Además, porque una carta interpretada cobra todo el sentido del mundo. Te agradezco por esa carta hermosa. No. Estoy en palabras. Me reí y lloré al tiempo, Dianita. Pero es la verdad. Yo llevo años sin hablar de él. Digamos que cuando él murió, las personas que estuvieron fue mi familia. En esa época me murió. Pero casi me muero. Yo sentía, yo no sé, yo no tengo hijos. No planeo tenerlos, pero yo creo que nunca, jamás he tenido una afinidad con un niño como Joan. Bueno, jamás. Y de verdad a veces, claro, yo no sé, será que me chiflé, pero yo lo siento. A veces siento que él estaba de alguna manera. Pues son amigos del alma. O sea, de alguna forma es esa conexión que es lo que genera una amistad. Es sin duda alguna, independientemente de las condiciones en las que uno conozca a un amigo o no, pues los amigos están por doquier. Como decía Carmenza Gómez, aquí también decía, los amigos incluso son amigos, pueden ser amigos fugaces de un día en la calle que te tienen una mano y que generas como una amistad fuerte y profunda. Y pues esta sin duda fuiste muy importante para él en su última etapa y pues él para ti, toda la enseñanza que te dio. Yo dejé de usar la nariz de payaso después de que lo ponen. Yo dejé de usar la nariz de payaso. Yo hice clown sin nariz tres años. Yo volví a usar nariz en trío. ¿Verdad? Sí, ahí volví a usar la nariz. ¡Guau! ¿Te la devolvió? Sí, la presta. Dianita, se me olvidó algo que te iba a decir con respecto a eso. ¿Me quiere? Que te amo, que te adoro. Ay, ¿qué era? Bueno, era algo con respecto a Joan, pero se me pasó, se me pasó. Bueno, ya volverá, ya volverá. Pues sí, son angelitos que vienen a traer un mensaje y se van, dice psicólogos al barrio. Aquí está Paula Castaño que dice que está llorando junto con David. Yo siento que muchos aquí no hicimos sino berrear. Berrear. Pero además admirarte por esa belleza de carta, mi Diana. Gracias, gracias, gracias. A ti, mi amor. Listo. Bueno. Ya hay tu tarea. Pasemos a nuestro siguiente momento que se llama Yo en 15. Estas son preguntas profundas para respuestas rápidas, pero en realidad no, que no son preguntas profundas. Son preguntas normales y rápidas para respuestas profundas. ¿Listo? Carolina escribió un Twitter con esa frase. Una camiseta. A mí me da miedo este espacio porque yo tengo Twitter pero no lo manejo porque siento que es para gente muy inteligente que tenga respuestas. Ay, porque como mamita es bruta. Pero, mam, o sea, yo soy básica. Ay, qué básica, Diana. Ay, Diana del Monte. A mí me autoestima, ¿no? Ay, Dios mío. Qué cosa, qué cosa. No, muy, muy inteligente, Diana del Monte. Van a ver, ya se van a dar cuenta. Así que vamos a arrancar. Si no quieres responder alguna, sencillamente te tomas un trago. ¿Te parece? Listo. Está toda hincha. Van a ver que no hagas todo de un culo. Mentira, te acabo. Van a ver que te quedas mucho. Diana, hermosa, arrancamos. Una confesión en dos palabras o en tres o en cuatro. Algo que tú quieras que sepamos desde ti. Una confesión. Tengo, bueno, la primera, tengo dos. ¿Puedo hacer dos? Sí. La primera es que yo tomé tetero hasta los 11 años. Marija. Y a los 35 yo sigo viendo Disney Channel. O sea, estamos bien. ¿Y qué tomaba entre el tetero, leche? Lo que en Bogotá se le llama como tetero, que es agua de panera con leche. Uy, delicioso. Además es delicioso. ¿Pero tetero con chupo? ¿Con chupo, chupo? Tetero. Tetero. Y la única manera de que mi mamá me quitó el tetero fue que adoptó un perrito y le daba tetero al perro. Entonces tuve que prestarle el tetero al perro y ya bailaba. Es que ya te quieres tomar tetero, güey. Espectacular. Yo me acuerdo que cuando conocí a Diana o no sé decir, fue cuando te conocí o más adelante me decías que tú veías escandalosos. Ese era tu programa favorito. Polar, para gente que nos está escuchando, la gente que ve escandalosos me va a entender. Polar es increíble. Aquí hay alguien que está diciendo yo con 37 y ayer tomé tetero. Bueno, amigo, vamos a hacer un grupo en WhatsApp para hablar de esos temas. Ahí hay un tema, ahí hay un tema. Ok, perfecto. Arranquemos con la segunda entonces, ahí está muy buena esta confesión. Un momento o un evento que haya cambiado tu historia, ¿por qué? ¿Y por qué? Como esos puntos de giro que tienen los personajes en la ficción, nosotros los tenemos en la vida. Definitivamente, lo que más me cambió a mí, que antes y después, el derrame cerebral que le dio a mi mamá. Eso cambió tu mirada de todo. De todo, porque mi mayor preocupación antes de eso era que, ay, espéreme que se me está quemando una vela. Pensé que el tetero. No, es que mis velas, las velas estallan. Bueno. Póngales un platico. Ya, lo tienen. De agua. Como si uno, bueno, el primero, ah, no, porque yo antes del derrame, yo, mi mayor preocupación era que yo tenía que ser la mejor actriz del mundo o del país, por lo menos. Y ya después, sí, eso es importante, pero no es lo más importante. O sea, cuando yo vi ya la fragilidad, realmente todo el proceso y todo esto, realmente creo que lo más importante es ser un buen ser humano. Y esto, mi mamá me ha formado un carácter de, yo no podía decir no, me da miedo todo. Y como, lamentablemente, uno tiene que estar frente al sistema de salud y muchas cosas, pues esto me ha formado un carácter también de uno no ser el héroe del mundo, claro. Y simplemente hay momentos en donde uno simplemente tiene que estar y ya no puede hacer nada. Tiene que dar lo mejor de uno desde ese lugar y ya. Entonces, realmente, ese suceso fue como el, el crucial. ¿El demonio con el que más luchas, tuyo, o quizá lo que más te cuesta aceptar en la vida? Mi capacidad de hacerme videos en la cabeza. Es terrible. O sea, yo, yo me armo muchas películas y suposiciones de una y no pasa nada. Y eso a mí me, me atormenta un montón. Pero ya lo tienes como identificado y trabajas en eso o el resto trabajo un montón como atajando ahí un poco. Porque si yo me pongo a pensar en eso, eso se vuelve un taller ni el hijo de madre. O sea, creativa para eso sí. En película, dicen aquí. Sí, me pasaba mucho con mis parejas, con mis amigos, con el trabajo, con todo. Calmación, amiga, estás agitada, te calmas. Sí, porque era, todo estaba en mi cabeza y muy videosa. Sí, es que la cabeza le puede a uno a veces, ¿no? Ay, no, sí. Yo, bueno, yo no sé si es el mejor, sí, yo creo que ese es mi demonio realmente, porque el mal genio es producto de mi imaginación, de lo que me imagino. El mal genio es otro demonio, pero tal vez el que tú dices, ese lo compartimos. Sí, yo creo que sí, pero sí, yo soy muy videosa, entonces el video es terrible. ¿y son videos negativos? ¿Son videos negativos? Son videos negativos porque hay gente que se envidia pero positivamente y yo siempre lo he admirado. ¿De las dos? Ah, cuando yo me baño, eso sí, armo unas películas, una chimba, porque yo, yo mejor dicho, me pasan cosas divinas allá mientras me baño. ¿Te autoentrevistas? Sí, me caen maneras re guapos y yo les coqueteo mientras me enjabono. O sea, más o menos como, hola, qué mal. Y hablo con la pared, otra confesión, pero no me la rompé, solamente actúo como, hola, así. No puedo creer que estoy haciendo el camarito, pero con la esponja, aquí se dice todo, mamita, eso sí, sin duda. Y hablo y todo, abro la boca y todo. Como si tuvieras una, o sea, tu amiga el champú te escucha. Sí, y hablo y me caen manes, me ganó premios, o sea, me pasa un montón de cosas en la ducha. Yo también me autoentrevistaba cuando era chiquita como si me hubiera ganado premios. Yo lo hago todavía. Gracias, que a veces me meto tanto en el video que yo y todo. Ay, no, marica. No, igual la pasó bien y muy bien. Me fascina. Me priva, me priva. Te preguntan qué signo eres, que debe ser un signo de aire por lo que te empelículas, pero no sé si eres de aire. Soy piscis, pero mi ascendente es aire porque soy géminis. Ah, sí, claro. No tengo polvo a tierra de nada. O sea, un virgo, si aquí está el amor de mi hijo. Un virgo siempre me aterriza, pero yo estoy en las nubes, o sea, no por nada, de verdad, me echan escopo la mina y ni cuenta me doy. De acuerdo, vives en las nubes totalmente. En el mundo de los sueños, diarios. Un lugar de la naturaleza que te haya transformado. Machu Picchu. ¿Por qué? No sé, eso tiene como una energía, o yo no sé si es que uno va ya con la preconcepción de que es maravilloso y mágico, pero yo haya sentido una energía muy poderosa que no lograban identificar. Era como una vaina muy densa, pues densa y linda, era raro. Nunca logré identificar como para decir es celestial, no, tampoco, pero sí es poderosa, muy bien, pero con respetito. ¿Por la altura o por qué? No, no, también me dio soroche, pero no, no, por lo energético, creo yo, bueno, la gente que no cree en eso, pero sí, sí creo en eso, como que hay lugares especiales que tienen cierta carga y ese es uno. Volvería, sin duda alguna. Absolutamente, pero haría el camino del Inca, caminando para entrar por la puerta del sol, porque es que sería como por bus y bueno, iba de afán. ¿Qué es Dios para ti? Dios es, es la, uy, escucha, Dios es el ser, es la, es el ser supremo para mí, es, yo creo, no es un Dios castigador, sino es un Dios que sabe que estoy, ¿me entiendes? Es, es la persona, no, no es una persona mentira, no, espere, editemos esto, salgas y vuelve a entrar. para mí, eh, Dios es el ser supremo que, respeta absolutamente todas mis decisiones y me acompaña y en cada una de ellas intenta darme paz y digo intenta porque a veces yo no lo dejo, pero, y, eh, pero, pero realmente creo que este año tuve un encuentro que yo asumo que es Dios porque era sentir una paz que yo jamás había sentido en un momento muy heavy y sentir un amor absolutamente incondicional que me acompañaba y creo que con esa sensación siento que es él, es él, es él, qué bello, divina amiga. Sí, claro que lo es, sino que yo hago esa pregunta porque también uno, pues no es para describirlo o de alguna forma darle una forma, sino sencillamente cuando uno elabora ese pensamiento empieza a darse cuenta que quizá Dios está más cerca de lo que uno se imagina, ¿no? Sí, pero cuando, no ha pasado, claro que a veces llegan momentos en donde lo sientes realmente, como que a veces uno, yo, yo he chancleteado toda la vida, yo he chancleteado toda la vida como por conectarme, como, ay, yo tengo que estar arriba, conectando, bueno, no sé, vibrando alto, yo no uso esos términos, pero sí como, estando haciendo la tarea de ser mejor persona, de estar menos tóxica, de etá, y no lo logro, y lo logré en el momento que más complicaciones tenía, una dificultad un poco compleja, y ahí sí que lo sentí, sin chancletear nada, simplemente, eso es como las relaciones, ahí no hay que chancletear. Es que, por eso digo, es más fácil de lo que uno cree, o sea, que uno lo conceptualiza en un lugar que a veces pues está en momentos o en cosas que son muy aparentemente insignificantes, pero que lo son todo. Entonces, por eso me gusta esa pregunta, porque además es un concepto que uno se da cuenta que todos tenemos de alguna forma distintos. No todo el mundo tiene la misma concepción, no todo el mundo lo ve de la misma manera, entonces no tiene ningún sentido pelear por eso. Sí, no, yo creo que es dejarlo ser. Un maestro de vida o de carrera, alguien que haya sido muy importante para ti, que te haya dejado mucha sabiduría, algún consejo, algún aprendizaje. Mucho, mucho. Pero creo que la persona que más me enseña es mi papá. Mi papá tiene un pensamiento muy, yo al principio le hacía chistes cuando era preadolescente, pero ahorita voy allá que es como una consulta. Y no cobra, que es lo bueno. No, no cobra. Nada, él tiene un pensamiento frente al, él tiene un concepto del pensamiento, de la mente. ¿Qué es cuál? Y lo maneja súper bien. Mi papá medita a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, después de almuerzo, a las 6 de la tarde y así todos los días. ¿Verdad? Sí, a mi papá le diagnosticaron leucemia y estoy más calvallón. Es, es como que él no, no permite, que él me dice que las palabras, que ojo con las palabras, que ojo con lo que decretas, que ese tipo de cosas. Y a veces mi papá, ayer me dio una lección viendo ese monólogo, me dio una lección, tuviera las palabras de mi papá cuando terminó el monólogo. Una reflexión frente a la vida que uno dice, me dice, ni siquiera yo que fui la que hice el monólogo tenía esa reflexión. Creería que no, va. Y hay algo de eso que nos puedas compartir. Claro, él me decía que a veces uno como ser humano se negaba a sacar los sentimientos. puntualmente él no se permitía llorar y de repente con el trabajo tenía que permitirse llorar. Pero, por ejemplo, bueno, no de ayer, les puedo compartir de su condición. Me acuerdo que cuando nosotros nos dijeron que mi papá tenía leucemia y mi mamá casi muere, o sea, eso fue antes de que mi mamá le pasara lo que le pasó. Y mi papá, me acuerdo que prohibió en la casa decir la palabra leucemia o quimioterapia. A la quimioterapia él le dice el caráver. Y recuerdo que a mi papá un día lo hospitalizaron y yo llegué al hospital y le dije es que tú no haces caso porque es que tú estás enfermo. Hijo de pucha, mira, mi papá nunca, jamás, había sido grosero conmigo, nunca jamás, ni un grito. Me agarró del brazo durísimo y me sacó con todo y suero, me sacó del hospital. Me dijo, aquí no vienes a decir palabras. Y yo decía, Pe, tan exagerado, pero ya después no entendí, han pasado siete años y el man está bien. O sea, mi papá está parado. Entonces, yo siento que a veces no son tantas las frases intelectuales que te puede dar un maestro, sino el ejemplo de vida de una persona lo que te va a enseñar. Y yo creo que mi papá, sí, yo creo que él es el mejor. Sin duda, el ejemplo, o sea, los maestros no son esos seres que uno ve de bata blanca diciendo cosas. Los maestros están por todos lados y son, vea, calladitos y a punta de ejemplo. No dicen nada, sí, 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 cero pretensión de nada. No dicen nada, eso es lo más lindo. Ahí está también la enseñanza, como que cero pretensión. No, y uno hace unos shows que uno es una boleta, en fin. Sí. Que yo le dije, papá, no, es que me sacó la piedra, ve, tan raro, costarte muchísimo trabajo, Diana. Y así me baja la putería, me va bajando así a punta de chistes. Excelente. Dianita, ¿cómo resuelves tú un conflicto? Yo soy la peor, porque tomo la peor decisión y lo voy a confesar acá. Cuando yo tengo un conflicto, yo me abro, yo me voy. ¡Huyo! Qué cosa tan inmadura. Sí, me pueden criticar ahí, escriban. Pero yo huyo. No, no soy conciliadora como mi papá. O sea, no lo resuelves. No, parce. Eso es otro demonio. Algo me saca la piedra, por ejemplo, sobre todo con la gente que más quiero. O sea, yo en el trabajo te puedo decir, no, Carolina, mi estabilidad no me gusta, que incluso chichela dice que yo bajo la tonalidad de la voz que soy, así no son las cosas. Porque así estoy trabajando, como Carolina está desafinada, Mónica. Pero digamos con la gente muy cercana, con un amigo, con un hermano, con un familiar, o sea, me cuesta mucho decir las cosas. Y cuando tengo un conflicto, yo me quedo callada, me trago todo, tengo una hernia pigástrica por no decir las cosas y me abro. Eso es terrible. ¿Y estás tratando de modificar eso en algo? No. Mónica, me cuesta un montón. No, a veces soy tan patética que digo, voy a expresar las cosas porque ya el médico me gusta, no se puede comer las vainas. Entonces, yo escribo y reúno a la persona con la que tengo el conflicto y saco el cuaderno. Número uno, hace cinco años usted hizo esto. Pregúntele a Johan. Pregúntele a Johan que Johan sentado en el loma así toda. Hace cinco años usted me sacó la función del iberoamericano. Hace cuatro años así. Y Johan es como pero marido porque no me ha dicho su amor. Y no, me cuesta mucho decir las cosas cuando la gente, cuando tengo amor profundo por la otra persona. Ajá. Pero bueno, al final de cuentas, lo digo por experiencia, como que pasa el tiempo, se te baja la espuma y vuelves con el rado entre las piernas o con la disposición de arreglar las cosas, ¿no? Sí, sí, orgullosa no soy, no, 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 tampoco. Eso está muy bien. Diany, ¿tu combinación de comida favorita? Me gusta el arroz con huevo. El arroz con huevo es demasiado increíble. Yo creo que el arroz, o sea, todo lo que tenga arroz. O sea, arroz con huevo. Yo me amo el arroz con huevo. Arroz con huevo, arroz con atún, arroz con atún y huevo. Yo amo porque además yo no cocino y pues soy vivo sola entonces digamos que no cocino sino para mí entonces arroz con huevo es increíble. No eres la primera que lo confies aquí, no eres la primera que dice esa combinación, de verdad que se ha dicho muchas veces en la Cuerpo Live porque es que no hay nada más rico que un arroz con huevo y nada más fácil y más rápido y siempre hay. Sí, y es, o sea, ahí sí está como la receta de tratado de culinaria la tuya y es como como es esa frase con la que cierra sabrás que lo la escasez y el deleite no son incompatibles. No son incompatibles. Absolutamente. Y también quiero brindar por tu papá que alguien estaba diciendo salud por tu papá y también quiero brindar por él y por esa sabiduría hermosa y pues pues obviamente por tener esa hija tan maravillosa. Salud por mi papi. ¿Cómo se llama tu papi? Francisco de Paula o Belmonte Ríos. Francisco de Paula. Paquito. 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 Salud por Paquito. Salud. Diany, ¿qué te indigna? Cuídense. ¿Qué me indigna o qué me emputa? Las dos. Cualquiera. Ay, yo ahorita, ahoritica, yo estoy en una vaina que me está carcomiendo la cabeza y lo voy a confesar en este espacio. últimamente, el último año me ha rayado mucho la cabeza las personas que se creen superiores a los demás. No me, o sea, es que hay gente que le dice, ay, qué maluco, pero no, es que a mí sí me saca. Una persona que diga, yo soy el verdadero artista porque yo solo hago teatro, tú haces televisión o yo soy actriz porque yo trabajo en televisión y no hago teatro, o sea, ese tipo de superioridad, pendeja, y sobre todo, últimamente me ha indignado mucho como la, el ego en el oficio. Pues no, porque yo soy la mujer más sencilla, yo, o sea, yo tengo mis, 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 mi diva por dentro, pero, y jodo, pero. La mala, la mala. Yo estoy, o sea, yo estoy profesional, pero, pero yo no sé, yo últimamente me he encontrado con una serie de personas que a veces me, me logran sacar como ese mal genio ahí, como cuando tratan mal a la, a alguien porque son actores y alguien les dijo que ser actor, entre, entre más cabrón sea, eh, es mejor actor, o no sé. Más le corren. Sí, eso me saca la piedra, entonces, lo que yo hago es huir. Acuérdense, amigos, de esta religión tailandesa, es un, una novedad vertiente, es, ¡corra! Sálvese quien pueda. Huya de ahí, salga de ahí, hermano, váyase. Aquí alguien está diciendo, eso se llama, dice, yo soy Mappy Love, dice, eso se llama síndrome de producto terminado que muchos padecen, ¿sí? No hay nadie terminado, eso sí les voy diciendo, aquí todos estamos en elaboración, no hemos hecho todavía la prueba de producto real. No, no, no. Dianita, ¿cuál es el poder del clown, del humor, de eso que tú sabes y que manejas también, y que además está muy relacionado con eso que nos contaste al principio, que ya me acordé que era la pregunta que te iba a hacer y era que nos enseñes el truco del anillo. a mí me pareció muy difícil, pero bueno, ahorita ¿cómo mierda hizo eso? Sí, gorda, me pareció. Yo amo la magia. Les voy a escuchar la frase en la del este. Hace esto y vuelve acá. Oh, wow. Pero eso se requiere de mucha habilidad. No, esto, cinco años de preparación con eso. Bueno, muy bien. Lo más poderoso del clown, lo más poderoso son los payasos. Miren, la gente tiene un concepto de los payasos que los payasos somos los que hablamos de esta manera. Los payasos son los que hacen muecas. Estoy bravo. ¿No? Yo siento que los payasos es lo más auténtico que hay. El payaso es la técnica de la aceptación. Porque es una técnica en donde trabajas con lo que no te gusta de ti. Que es casi, normalmente uno es casi todo. Exacto. Pero hay unas cosas que encabezan esa lista de lo que no te gusta. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta que yo soy neurótica, digamos. Digamos. A mí no me gusta que la gente sea neurótica y que me rechacen los males, digamos. Y eso, digamos que socialmente esto se ha vuelto una carga, digamos, me pucha, nadie, ningún más se me acerca, soy una tatacoa, bla. Cuando tú te acercas con ese tema al clown, el clown te va a sacar lo peor que tienes para volverlo un regalo. Porque te burlas de lo que no te gusta, te burlas de tus errores y lo más importante te burlas de los fracasos, de tu propio fracaso. Y como la gente no está acostumbrada, no estamos acostumbrados a navegar en los terrenos del fracaso, pues es difícil. Pero una vez lo encuentras es una técnica muy liberadora en donde realmente te burlas de lo que tanto te criticas. Y resulta que uno descubre que es un ser humano una chimba. por eso es chévere. Diana, para los que no saben, ella dicta talleres de clown por un lado. Por otro lado, aquí te están preguntando Dianita, pues no preguntando, pero la gente pone comentarios como, ay no, es que yo le tengo miedo a los payasos. Es que, ay no, los payasos, es que no, es muy triste que ese clown o ese payaso se haya deformado, porque se ha deformado. Sí, y yo he conocido personas con fobia a los payasos y una fobia es una fobia. O sea, eso es otro tema aparte. Yo soy fóbica a los ratones y lo digo así, fóbica, pero mal. A mí me han hipnotizado, me han hospitalizado y nadie me ha quitado eso. Pero también uno tiene que, porque como ahora todo es fobia, no, ¿qué es lo que te da miedo al payaso? A veces hay como preconceptos de los payasos y así como tenemos el preconcepto de que el payaso habla así, también tenemos el concepto, el preconcepto de que los payasos son los asesinos porque vimos en algún momento en los 90 la cosa. Nos fuimos con ese tema. Pero cuando uno simplemente se introduce un poquito más en el tema de los payasos, se da cuenta que es lo más orgánico del ser humano. Cuando un payaso nace, o sea, cuando yo dicto los talleres y de repente una persona hace una cosa y uno velo porque uno lo ve, el payaso y dice, marica, ahí está. Es súper orgánico, es hermoso, es divino. No hay un payaso igual en el mundo, es irrepetible. Todos los seres humanos tenemos esa habilidad de ser estúpidos y somos políticos porque cada persona es estúpida de su manera, y la ridiculeza es a su manera, entonces es absolutamente auténtico. Esos preconceptos nos han dañado un poco, como también casar al payaso con las fiestas infantiles y no, Chaplin es un payaso y yo creo que la persona que acaba de poner de pronto ha visto una película de Chaplin y se la ha visto completa y no sabe que acaba de ver un payaso. Total, totalmente. Es bellísimo, es además algo, yo siempre digo que cualquier persona debería, así no quiera ser actor, no tiene nada que ver con eso, debería tomar un taller de clown, de payaso, porque es un autoconocimiento, es la capacidad de desnudarse también y de autoflagelarse de una manera muy bonita, es decir, dejar los miedos y mirar qué es lo que realmente nos compone y de eso sacar el humor, sacar la risa, sacar esas cosas que aparentemente son terribles, las convierte en algo tan banal y tan normal, es muy bonito. Aquí ahorita, no sé Diana y si tú estás dictando talleres de clown, pero mucha gente pregunta, ¿dónde podemos encontrar información si Diana está dictando talleres que te escriban por tu Instagram? Ahorita no porque estoy trabajando pero estoy grabando, pero yo creo que lo quisiera hacer de pronto en enero abriría uno y si la gente nos deja ojalá presencial. Sí, claro, mucho más chévere, mucho más chévere. La pandemia hice dos de mi fan, que es otra cosa súper nueva, pero sí, quisiera presencial, sería chévere. Sería muy chévere y yo aprovecho para votar la cuña ya que estamos hablando de esto y es que acabamos de estrenar en el Teatro Nacional Digital, TN Digital, una obra que se llama Idiota con Milton López Arrugla que dirigimos junto con Jorge Mario Escobar y yo y que les recomiendo porque habla precisamente de eso, es la historia de un payaso que quiere reivindicar un poco su labor como payaso, así que ya pueden entrar a www.teatronacional.com.co comprar sus entradas para el próximo miércoles, lo estrenamos el miércoles pasado y está muy bonita y muy divertida. Sí, es virtual, ¿no? Es virtual, sí, es virtual, así que ya saben que pueden entrar por ahí. Diany, ¿qué no puede faltar al empacar una maleta? Algo que nunca te falte. Los calzones. ¿Y nunca se te han olvidado? Nunca, jamás. Ah, bueno. Maricona, a ver si terminé comprando por allá en Agachese un pueblo por allá comprando calzones, ya me acordé, pero fue muy maluco porque esos calzones como que no, esos son calzones que le marcan a uno ahí el gordo de los 30 que son los malos. Pero yo creo que los calzones, ¿qué más? Porque es que todas esas cosas de champú, el vestido de baño. Ajá, vestido de baño. Esa es clave. Sí. Y ya lo han dicho varias veces aquí. Diany, un invento genial. ¿De quién? ¿Mío? De la humanidad. Puede ser tuyo. Pero algo que tú digas, Marica, esto es, me parece, top. Uy, hijo de puta. Espere. Uy, Marica, un invento genial. No sé. Algo con lo que no puedas vivir. Digo, dejar de vivir. Mejor dicho, que te hace falta, ¿sí me entiendes? Pero es que lo que voy a decir es contraproducente porque me van a decir eso es puro plástico, es una porquería. No importa, aquí no se juzga. Sí, juzgan, lo que pasa es que ahí no escriben, pero bueno, yo creo que un invento maravilloso para la gente soltera son esas pastas que uno solamente le echa a guardia. ¿A las, los noodles? Sí, que son solamente calentados y le echa eso. Que tiene un montón de glutamato monosódico, el sobrecito. Eso es un veneno, Marica. pero no, bueno, acá me tienes un condón, un condón. Pero mira, yo te digo algo que estoy de acuerdo contigo, es una cochinada absolutamente deliciosa. Ah, ya terminó la frase. Cuando dijiste que el mejor invento para un soltero, pensé que ibas a decir otra cosa, el vibrador o algo así. Uy, bueno, no, si esto lo está viendo mi familia, sería muy raro decir algo así. Pero, papá, Paquito, meditando, como quiero olvidar esto. Mañana en su meditación lo va a olvidar. No, dejemos las pastas, Marica, dejemos las pastas. Dejemos las pastas, me parece, de todas maneras, un gran invento. Dianita, ¿cómo fortaleces tu buen espíritu? Todos los días, así no parezca. Yo tengo una rutina y es escuchar a Borja, que es un señor que hace conferencias y mientras hago el desayuno escucho esas conferencias, tengo papelitos pegados con frases que me interesan, tengo un cuaderno en donde anoto cosas que me interesa recordar, tengo mis velas, hago mis oraciones, es mi manera de conectarme todos los días. Todos los días lo hago, todos los días, caminando, paseando a timbal, todo el tiempo, porque yo soy facilita en desconectarme, entonces me toca jalar para acá, para conectarme. ¿Eres juiciosa, digamos, con eso? Últimamente sí. Antes me valía cinco, pero ahora, no sé, desde hace dos años he tenido como esa necesidad. No es porque alguien me lo diga, como que aún tiene que ir a la iglesia, sino es una necesidad real que me ha surgido a mí. Y te funciona, perfectamente. A veces sí, a veces digo, no me funciona, estoy desconectada, me gana toda la pendejada que tengo por dentro, mi humanidad, ¿no? Pues es una tarea que tengo que acabar, entonces no me puedo juzgar. Qué lindo eso, no nos podemos juzgar por las cosas. Dianita, ¿qué significa para ti el conocimiento? Es la capacidad de expandir la mente. Eres muy inquieta, ¿no? Sí. Me gusta medirme. Medirme en las cosas que no tengo ni idea qué voy a hacer. Me gusta sentirme en la cuerda floja de no saber qué va a pasar. Aquí te preguntan, ¿Borja Vila Seca? Sí, Borja Vila Seca. ¿Quién es Borja Vila Seca? No lo conocí. Un señor español. Ah, pero sabes, él es seguidor del que nosotros seguimos por Anita, del Boyaco. ¿Cómo es que se llama, hombre? Schmetling. de Schmetling. 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 Gerardo Schmetling. Él, él es seguidor de Gerardo. Todo está en la pronunciación. Sí, pero pues yo digo Schmetling. No sé cómo es eso. Pero bueno, Schmetling. Él es seguidor de él, pero entonces él tiene unas conferencias en Spotify y en YouTube y a mí me gusta escuchar eso, como que me ayuda un resto. Y escuchar las cosas del secreto. Para la gente que no sabe qué es el secreto, búscalo en YouTube. Pues hay una película, hay un libro. Sí, me encanta. ¿Qué no puede faltar en el sexo? Pero esperemos, Paquitos, ya se desconectaría. Papá está ahí. El condón. Eso mismo dijo Johan. ¿Johan? Mónica, yo no me he entregado a Johan. No, solo estoy diciendo que eso mismo dijo él. ¿De verdad dijo lo mismo? Sí. Ay, Mónica, qué chistoso, ¿no? Yo creería que sí es lo único porque el resto, pues. De resto, hágale. María, ya tengo cara como de estar prendida, pero no. ¿No? ¿No estás prendida? Yo sí, ya me voy prendiendo. Te voy a hacer un bonus porque ya se nos acaban las preguntas, pero quiero que respondas esta. A ver. ¿Qué es lo más difícil o frustrante de ser artista en Colombia? ¿Lo más difícil y frustrante? Siento que es un oficio hermoso, pero siento que es un oficio malagradecido a veces. Como que a veces y lo hemos podido ver con diferentes personas y a veces uno lo ha vivido, lo que pasa es que a esta no lo ha vivido como debe vivirlo y es que a veces tenemos, cuando pasa el tiempo, tendemos al olvido. y puedes haber dedicado toda tu vida a la actuación, a experimentar, a probar, a crear, a hacer un montón de cosas y cuando pasas, pasas al olvido y ya está y hay otros artistas y hay otras cosas. Creo que eso es lo más difícil y como, no estoy hablando del reconocimiento ni de seguidores ni de nada, sino de que la gente te vuelva a ver en el escenario y que te extrañe. Que valoren tu trabajo. Exacto, me parece que es muy complejo dentro de otras complicaciones que es como hacer arte en este país que ya es difícil pero eso lo hemos sobrevivido a pesar de esas condiciones pero lo que a mí me parece más heavy es llegar al olvido en el olvido que seremos. En el olvido que seremos que acaba de ser además nominada al Oscar por Colombia. ¿Nominada al Oscar? No sé si está nominada o si va como representante por Colombia al Oscar. Me aclaro, aquí debe haber alguien que lo sabe. Sí, Magica. Sí. Bueno, me encanta. ¿Cómo coqueteas? Soy lo peor. Pregúntale a Chichila. Mi mano, yo no puedo coquetear cogiéndome el pelo, yo no puedo coquetear cogiéndome la boca, haciendo esto, yo no puedo coquetear así. Creo que la única manera de que ustedes sepan que a mí me gusta un man es si yo le estoy haciendo chistes. Si yo estoy intentando hacer reír a ese man, es que ese man me encanta. O sea, te encantan todos porque tú haces chistes todo el tiempo. no, pero que yo ya me dediqué con un repertorio de stand-up, marica, a decirle, que le doy un ojo a otro ojo, a ver, a ver, a ver, o sea, ahí es como, y pierdo todo, y muecas, y actuando, ahí me gusta un man. Ah, bueno, aquí nos están aclarando, Omar Vázquez, nuestra diva Rebeca Hermosa, está diciendo que es representante, por ahora, es representante por Colombia a la academia. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, además todos aquí están escribiendo, eso me encanta la comunidad que estamos teniendo. Bueno, llegamos al final de nuestras preguntas, Dianita, tomémonos un vinito, salud, mojemos la lengua, como dicen por ahí. Salud amiga. Salud amiga. Vamos a pasar a nuestro siguiente momento, la pregunta es, ya mojaste la lengua, pero ¿qué tan bien usas tú la lengua? Pues yo me he dado la posibilidad de... Yo utilizo la lengua a veces para cosas muy malas, como poder, cuando estoy muy brava, peleo, y no, todo lo que digo, lo digo de corrido, y no me furcio. Ahí la lengua me sirve un montón. Pero, como dice tu papá, hay que saberla usar. Sí. Sí, no, ahí estoy trabajando. No, solamente, hace rato no me pasa, pero a veces me pasaba y era como, decir un montón de, como vomitar de una manera muy irresponsable. Pues, este es el momento del reto que es nuestro juego. La idea es aprender a utilizar el lenguaje, la gramática, el idioma español. ¿Listo? ¿Qué tan buena eres tú en eso? Hay cosas que, pero estamos hablando de ortografía. Sí, de ortografía. Hay cosas que me maman gallo. Ajá, como a todos. Eso no, aquí yo creo que no haya uno solo que sea, pues, el erudito máximo. No, pues sí hay unos eruditos, sin duda alguna, pero pues no, no somos nosotros, claramente. Entonces, vamos a jugar. ¿Estás lista? Porque aquí se aprende jugando. Listo. Entonces, si tú ganas, yo me tomo un trago. Si tú pierdes, te lo tomas tú. Ay, Dios mío, Carlos, me voy a enlizar. Entonces, ¿cómo se puede decir? ¿Me pillas recién despertada o me pillas recién despierta o las dos? Si estamos en España. No, estamos en Colombia. mentira. Me pillas recién despertada, despierta. La segunda. ¿La segunda? ¿Me pillas recién despierta? Pues, tomarme un trago, porque sí se puede decir así, pero también se puede decir me pillas recién despertada. ¿Pero es que despertada es una palabra? Sí. Me acabo de decir una despertada con el... Aquí alguien dice, no, ¿me levantó? Ya, cambiémoslo. Ay, me acabo de levantar. Hola, no, me encontraste en pijama, Marica, yo habría hecho eso. Listo. Listo. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo se dice? Eruc. ¿Eruc-tar o eru-u-p-tar? Con C. ¿Eruc-tar? Está bien, mana, me voy a tomar un trago porque ganaste. Exactamente, yo soy mi especialidad, eru-u-t-ar. Lo mío es el eru-u-to. No es el eru-u-to. Pero, yo estaría casi segura que el 90% de las personas dice eru-u-t-ar. Pero eso es por un problema fisiológico con el eru-u-to porque uno dice eru-u-t-e. Es por el que ya esta posición me hace a uno decir la P. Claro, yo creo que es eso. Yo creo que ahí está la confusión. Entonces, recién despertada eru-u-t-e. 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 Es con sí, sí. Eru-u-t-e. Muy bien. Dianita, ¿qué son las palabras agudas? Agudas, esdrújulas, agudas, y fue puta, no, carnal. Ay, yo voy a ayudar. Son las que tienen acento en la última sílaba. Ah, bueno, mana, si es que sí saben, ¿verdad? Es que a veces mi chukinta no me dice así no es. Pero ¿cuándo lleva el tilde? Cuando terminan en N, o, en, pues no sé. Ajá, en N, o. Eh. Ahí están respondiendo. en S. ¿En N, o en S, o en vocal? Con vocal. Sí, ya. Café, menú, ¿no? Ok. Exacto. Algún, jamás. Esas son las palabras. Está bien. Tomemos las dos. Pues sí, ya que yo he putado. Muy bien. Te voy a decir una palabra y me vas a decir, eh, es que tengo dos. A ver, te voy a decir una palabra y me vas a decir qué crees que significa si no sabes qué significa. Como diccionario, gordo. O sea, qué creo lo que significa. Exacto, bueno, sí. Háganme, mana. Intrusismo. Una persona que se introduce en algo que no le importa. Pues mira tú que tiene algo de eso porque es ejercicio de una actividad profesional por parte de una persona sin título o autorización necesaria es para ellos. Ah, te ve. Y en la actuación hay mucho intrusismo. Ah, sí, hay mucha que es intrusismo profesional. ¿Cuánto intrusismo no ha habido en la práctica quirúrgica estética, por ejemplo, que ha causado tanto mal? Así que, tome usted y tome yo porque más o menos dijo, más o menos no. Ay, pero usted lo que me quiere es emborrachar porque yo dije la respuesta correcta, Ravica. ¿Será? ¿Entonces me lo tomo yo? Bueno, ya me lo tomé. Intrusismo. Bueno. ¿Cómo se dice? ¿En vía de extinción o en vías de extinción? La primera, en vía de extinción. En vía de extinción. La he dicho. Más bien, va a desaparecer. Digamos que va a desaparecer. Mi lengua me está fallando, Ravica. En vía de extinción. Pues se toma un trago, mami. No me jodas. Es en vías de extinción. Pero la gente, entonces se toma otro porque la gente me está sufriendo y estamos sufriendo de mal. Ah, sí, eso le pasa por copiarse, por hacer copialina. Listo. En vías de extinción. Pero entonces todos los noticieros caros estarían muy mal porque dicen, este coala está en vías de extinción. Es en vías de extinción. nos están educando mal. Ahí les dejo ese trompo. Bueno, llega el momento, pasaste muy bien la prueba porque ahí nos emborrachamos mutuamente. Este es el momento en el que la gente puede mandar sus preguntas para Diana. Hoy vamos a hacer el ejercicio de mandarlas por esta, digamos, herramienta que tiene el Instagram de preguntas. donde está el signo de interrogación, ahí pueden escribir la pregunta y me la pueden mandar y yo las voy viendo acá para yo no tener que escribirla rápidamente porque siempre me pasaba. Entonces, este es una nueva, es un nuevo tip que me dieron y lo vamos a estrenar. Mientras tanto, mientras que llegan las preguntas, Dianita, el siguiente momento se llama un descubrimiento. De pronto, alguna práctica, algo que tú hayas revisitado o que hayas descubierto realmente durante esta época de pandemia, de cuarentena, de encierro, de reflexión. Puede ser desde una receta de cocina, puede ser un tip de belleza, puede ser un podcast, puede ser un audio, una serie, un libro, algo que tú quieras recomendarnos o algo que hayas descubierto que haya hecho tu vida mejor y que de pronto puedas compartir con todos los que estamos aquí conectados en esta noche de domingo. Yo, yo hace seis meses, cinco meses adopté a Timbal. ¿Dónde está? ¿Ya lo traigo? Es que está... Sí, tráelo. Es divino, es un pelo divino. Es un chiquita hermoso. Él es Timbal. ¡Hola, Timbal! ¡Ay, no, 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 no. Miércoles ya la ventana de las preguntas funcionó, han mandado 39 preguntas, santo Dios bendito. Uy, bueno. No vamos a ser las 39, sin duda alguna. Bueno, él es Timbal y yo realmente hace siete años, claro, yo quería un perro y siempre me daba miedo tener un perro porque yo no, siempre trabajando, no tenía tiempo y yo dije, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. Pero yo adopté a Timbal en la cuarentena y yo siento que con él me di cuenta primero que, que definitivamente no sé cómo, yo tenía una casa sin Timbal, no, no me lo puedo explicar. Ha sido el proceso más, de los procesos más lindos que yo he vivido, adoptar un perro, que no está todo el mundo, porque, porque yo no he querido tener hijos, no, no tengo hijos, pero creo que lo más acá no tener, o lo más parecido a lo que yo creo que es tener un hijo, que es como estar pendiente de un ser vivo. y bueno, Timbal no me llegó por una fundación que voy a mencionar, no es la misma fundación, me llegó por otra, que fue como un poco fatídica su, la entrega de Timbal fue tenaz porque el perro estaba maltratado, lo estaban maltratando. Hay fundaciones de animales, de perros, y de gatos, y de animales que lo que hacen es recoger perritos de la calle y pedir plata. Y Timbi, estaba en un hogar así donde lo recogían, llevó dos años y estaba vuelto nada, con sangre, sin desparasitar dos años, él la había sufrido mucho y bueno, me di cuenta que también hay dos vías como fundaciones, papi, fundaciones en donde realmente no hacen la labor como debería ser, pero hay una fundación que descubrí por mi amiga Silvia que se llama Animal Love, tiene más de 300 perros, ellos están en Zipaquirá y de verdad hacen toda una labor con los perros y con gatos también, los tienen en una finca ni la berraca y estos con las uñas y venden agendas y venden, ellos no saben que yo los sigo, no, eso no es publicidad caro, pero, ¿cómo se llama? Animal Love, Animal Love, Increíble, es increíble y desde ahí yo como que sigo a estos chicos, me parece que es una labor muy linda y acá está Timby, creo que la mejor de los últimos tiempos, la adopción de Timbal fue como mi mejor descubrimiento. Ah, qué belleza, bueno, sí, 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 el amor que trae un perrito es una de las cosas más hermosas que hay, sin duda alguna, y hablando de perrito, sí, lo más lindo que tengo, le iba a decir que hablando de perrito por ahí venía caminándose pero se desvió, ¿no? porque, sí, pero sin duda alguna eso es una de las cosas más bellas, da mucho amor y qué dicha que pudiste además pasar una época de cuarentena y de, pues de pandemia con ese animalito, ¿no? No, él me ha cambiado, me ha sacado lo más lindo que yo ni siquiera sabía que tenía cosas tan lindas como lo que me ha sacado Timbal. Ay, qué hermoso. No, él es demasiado, en serio. Bueno, mi dianita, aquí te preguntan varias cosas entonces porque la gente siempre quiere saber cosas, entonces voy a escoger algunas de las preguntas, han llegado muchísimas, me encanta este mecanismo, ya sé que otras personas me lo habían dicho antes pero yo como que me resistía a eso, pero bueno, vamos a ver cómo nos funciona. Te preguntan qué aprendiste, qué aprendizaje te dejó Garzón Vive. Lo que me dejó más Garzón Vive, más que Garzón Vive, los niños con los que interactué para construir a Cravis fue como estos niños con síndrome de Down que no tienen prejuicios, aprenden a vivir y no tienen juicios de me cae bien, me cae mal, es mi enemiga, hago algo para hacerlo sentir mal, no nada, ellos todos somos amigos como que son tan limpios que uno a veces se da cuenta que está muy contaminado, entonces el proceso con lo de Cravis fue como tan hermoso en la medida en que me enseñaron eso, como a limpiar tantos prejuicios que uno tiene como sociedad. ¿Cómo preparaste ese personaje? Te preguntan. Yo me gané el casting y me dieron más o menos un mes para irme a un colegio que se llama Vida Amor Luz en donde tuve la oportunidad de interactuar con muchos niños con síndrome de Down y con diferentes condiciones cognitivas y ahí como que logré como estudiar como todo esto y ya después irme a la novela para poder afianzarlo dentro del universo de Garzón. Te preguntan ¿qué piensas de la situación del país? Es un poco grande y amplia la pregunta. Sí, es muy amplia. Algo en lo que te quieras enfocar. Debo confesar que es una de las cosas que más depresión me causan y yo le huyo a la depresión pero no por eso soy indiferente o como no escucho noticias para no intoxicarme, no. Las escucho lo que pasa es que a veces siento que todo está como en las manos o sea lo que yo puedo hacer es ser bueno un ser humano y tratar de hacerlo mejor pero lastimosamente y sin ponerme pero sí lo pienso es que llevamos historias de años y años de corrupción de odio de sangre y de una dictadura que así no lo queramos aceptar cada día es más desfachatada y eso es lo más tenaz porque uno no sabe como artista qué hacer o sea yo por lo menos no sé qué hacer me da mucha rabia cada vez que veo las noticias me parece despachatado me parece que se me burlan en la cara y me da rabia ¿cuál ha sido tu peor oso? te pregunta ¿mi qué? tu peor oso o tantos yo le tenía miedo a viajar en los aviones tenía pánico a viajar en avión yo viajé en avión la primera vez yo tenía 23 años y no me dio pánico y eso me me amarraban y tenía una safata acá un hermoso aquí tranquila y yo y un día me subí en ese pánico me subí a un avión y yo empiezo a ver como un humo que sale de los laterales del avión y cuando esta mierda arranca yo empiezo a gritar y voy a alcanzar al piloto por el corredor así como una loca y me detienen yo suelte algo se está algo se está quemando pues se da el aire y realmente tenía que viajar con azafatas al lado en estas labores donde yo no me puedo sentar en la silla de emergencia o sea en esa silla de si se estrella usted abre la puerta y no yo no viajo pero ya ya pasó la vaina pero yo al principio me emborrachaba mucho para viajar en avión o sea era Mario Baratos te preguntan bueno te dicen Dianis no es una pregunta pero eres de las mejores personas de las más bellas que he conocido te dice Danio Danio Ocampo 0210 ay hermosa y te preguntan que si le haces caso a tu intuición te dice Johanna Aizaza mucha Johanna Aizaza no estoy súper bien antes no creía en mi intuición yo pensaba que era video mío pensaba que decía como yo soy tan videosa digo ay eso es una marica de mi cabeza eso no pero cuando uno siente realmente algo aquí uno tiene que hacerle caso yo ya eso no lo pongo ni en duda con personas con decisiones con estados con todo si usted siente algo aquí el corazón es buen amigo decía mi mamá hágale caso sí sí le creo mucho a la intuición mucho ¿qué es lo más loco que te ha pasado por amor? ganarme una loca hueva ajá yo tuve un novio y me gané la ex novia ustedes no saben en el infierno amigas loca 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 de tenerla todos los días al frente de la casa entonces no sé si es lo más loco que he hecho por amor pero lo que hice fue como trastearme cambiar de teléfono hacer un montón de cosas como abrirme pues pero eso no lo hice por amor eso lo hice por seguridad pero yo respondo bien esa pregunta marica no no sé lo más loco que hice por amor creo que lo más irresponsable que hice por amor fue olvidarme de mí ajá uff creo que aquí nos pasa a varios ¿no? nos ha pasado a todos sin duda alguna ay me encanta porque aquí me están diciendo qué hacer con las preguntas claro si yo la selecciono aparece ¿no? aparece es que estos son los mecanismos que uno mira aquí te pregunta ahí la ves si la estás viendo ¿no? Daniela002 te dice ¿qué se necesita para ser actriz? para mí hay dos cosas que se necesitan para ser actriz una es con algo que uno nace como es la necesidad de interpretar todo de hacer todo creativo tú puedes ir a la calle y ves los carros y ves en el carro un personaje de hecho a mí me pasaba eso como que nace con una necesidad de que todo lo que te rodea sea algo creativo y lo otro es no parar no puedes parar nunca ¿qué es lo mejor que has vivido como payasa? lo mejor que yo he vivido es poder aceptarme completamente burlarme de mí de mi fracaso completo de mi estupidez porque además siempre he pretendido ser una mujer muy correcta y que no se equivoca y que todo lo tiene bajo control y con la payasa la payasa me lo vuelve una nada y lo bota y descubrí que soy súper torpe neurótica y torpe y tonta y básica y muchas cosas aquí te preguntan un actor o una actriz que sea en tu ejemplo a seguir uy no sé pero a nivel del oficio a nivel de ser humano Javier Bardem quería yo ¿cómo se llama el argentino? uy pucha es que ya ya los vinos hacen Darín 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 esos dos mira aquí te preguntan ¿cuál es el es un recuerdo hermoso de tu vida? un recuerdo hermoso de mi vida la primera vez que hice una obra de teatro yo estaba en transición y mi interpretación me habían puesto a hacer un un girasol y mi mamá con toda la devoción me hizo un disfraz de girasol y no durmió en dos días y cuando y cuando yo me presenté me presenté aquí a dos cuadras de mi casa hice yo me acuerdo ay Marika la acción la acción de Sénica era estar agachada y cuando pasaba la niña que hacía Virgen María el girasol iba así y decía Virgen María no sé qué y yo hice eso y cuando se acabó la función mi mamá me decía cómo se sintió yo le decía es que yo quiero hacer esto para siempre y mamá tan linda y nunca pues estaba muy chiquita tenía cinco años pero recuerdo que la primera persona que yo le dije que yo quería ser actriz para mi mamá a los cinco años cuando estaba vestida girasol empelotándome en un balcón del colegio qué belleza qué belleza muy chévere a ver aquí que te preguntan podría Diana regalarnos un pedacito de una canción que le encante sí la canto caro claro yo les voy a decir a todos los que están conectados yo tengo un problema con una vecina y es que resulta que lo voy a contar rápido a la gente la gente por favor resulta que yo tengo una vecina yo vivo hace dos años en este apartamento y resulta que la vecina a los 15 días de yo me he pasado acá me timbró y me dijo que 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 aquí en este edificio era prohibido cantar yo usualmente no canto a las 10 de la noche yo canto a las 11 de la mañana de 11 a 1 es como mi horario de estudio y la señora me dijo que era fóbica a los actores que se había enterado que yo era actriz que yo no podía vivir acá pero si yo decidía vivir acá yo tenía que no podía cantar yo tengo un cuarto que es mi cuarto de música tengo mi cuarto normal y yo no puedo cantar amigos pero vamos a hacer que nos echen la policía no te puedo creer Dianita que cosa tan espantosa debe ser alguien muy amargado que no le gusta escuchar la música ay pero lo peor Marica sabes que es caro que se me ha entrado tres veces al apartamento ella tima se golpea y yo abro y me va empujando la puerta y se va entrando se ha entrado tres veces y yo al principio Johan me dijo admiro profundamente tu tranquilidad me dijo Johan un día yo ves te tienes razón esta hijueputa y yo me fui y yo esta loca que le pasa pero tú no puedes hacer algo algún abogado aquí que nos diga que puede hacer no cambiarme de casa pues yo creo que yo estoy buscando casa más bien timbal y yo buscamos casita cerca al paro pues mira que te hacen una pregunta aquí de pronto uno no sabe ya le canto ya le canto pero primero claro dile que si me acepta una pola dice un tal Rogelio maestra la ponte rojita ya te voy a salquear amigo antes de que cantes te preguntan esto y es que te enseñó el 2020 el 2020 me enseñó a estar en el silencio a veces uno tiene la necesidad de hacer esto todo el hijo de madre tiempo todo esto todo el tiempo estamos haciendo cosas como decía Becker la inutilidad humana estamos aquí o estamos escuchando música o estamos leyendo un libro y no porque nada no porque todo esto sea malo sino porque a veces no hacemos la tarea de estar quietos sin hacer nada no hacer nada esa es la tarea no hacer nada y el 2020 me trajo eso no hacer nada porque el encierro de la cuarentena mis vecinas son esquizofrénicas por eso es el tema de mi vecina pues el encierro ha hecho que la esquizofrenia a ella se le estalle porque no hay medicamentos que la puedan a ella un poquito las dos de arriba y la bipolar del frente esto es una locura marita la verdad bueno y esto fue de nada entonces yo no podía ni poner música ni cantar ni nada ni poner el televisor ni nada entonces que me tocaba el absoluto silencio y en el no hacer nada en el absoluto silencio uno piensa a ustedes no les ha pasado que a ustedes a veces en silencio hacen oficio y piensan un montón de cosas claro es un estado meditativo exacto entonces eso fue lo que me enseñó el 2020 a estarme quieta y pensar realmente que es lo que estoy pensando yo sin sin píldoras sin trucos de edad eh sin sin escapes ¿no? porque yo veo veo Instagram veo nada en bla pero que estoy pensando yo eso fue lo que me enseñó bueno pues ya no va a haber más silencio porque nos vas a deleitar con algo de música que te gusta y ahorita apenas termines vamos a hablar de nuestra canción de la que de la que me regalaste hoy la que dijiste hoy y me vas a contar porque es una de las canciones favoritas para ti ¿listo? bueno pero me vas a correr a un rincón de la casa tienes que mudarte sin duda alguna no y prendí vela y todo pidiéndole a Dios como tápale los oídos a mi vecino aquí está diciendo Clara Rey 5782 casa para timbal y Rogelio ¿y Rogelio? Rogelio el que te invitó a la pola ya tan pronto lo olvidaste uy Marito por eso es que no me sale nada porque ay voy mucho porque espérate esta vaina este es un momento sería increíble que llegara la vecina me fascinaría porque sería un momento único en la Cuervo Light aquí hemos tenido hasta inundación porque a ver ay huepucha ya esta vaina no se tiene espere un momento Marito tómese su tiempo tómese su tiempo mientras tanto yo les recuerdo que este espacio de la Cuervo Light llega a ustedes gracias a Bunet TV y a Tineo TV que sigo agradeciendo infinitamente sus comentarios que realmente escucharlos y leerlos para nosotros es muy importante y sobre todo que una noche de domingo sigamos aquí conectados todos y todas y todes como se dice ahorita ya no sé si uno yo con lo de todes no estoy tan ahí ese es un punto álgido que tenemos que discutir próximamente pero el caso es que me alegra mucho poder pasar estos fines de semana con ustedes estos jueves los miércoles que tenemos nuestro cuerpo inspira que también trae tantos momentos de sabiduría de conexión y de aprendizaje bueno claro le canto canto toda la canción o canto un pedacito lo que tú quieras Diana esto es un guapango ¿escuchan bien? va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana bajando por el sendero de la sierra a la paradera va busitando sus penas con su flautín de carrizo seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo el pastor del pastor A la ría Canta así El pastor ya va de vuelta pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una una sus ovejas Y se va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín Del pastor A la ría Canta así ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amo! ¡No! ¡Eres muy berraca! ¡Me encanta mi amor! ¡Salud! ¡Salud! Vea aquí le están diciendo me encantaría ser tu vecina ¡Claro que sí! ¿Qué le pasa a esa vecina? No escuchar esta voz, deleitarse con este talento tan berraco que tienes Diana Eres una artistía brutal Nos erizaste a todos Nos regalaste esta noche de domingo brutal Si tocas a vecina me la mandas y yo le canto la tabla Como dicen por ahí No pues yo ahí prendí la velita para que no me escuche Dios mío que por favor no me escuche Igual ya la mandé pues que se calme también Ya no pasó más Marica, les cuento que cuando yo estudio Yo estudio de 11 a 1 más o menos Yo ahorita lo dije pero La señora pues se me ha entrado y no sé qué Y entonces lo que ha generado es que cada vez que yo estudio Como que se me cierra la voz Porque estoy pensando en la misma madre vecina Entonces me toca meterme por allá e insonorizar Metí trapos antes de esta entrevista Metí trapos Pero pues es que es una señora que Igual tiene, bueno Es un poco difícil Claro, es un tema difícil Y pues aquí la invitación es a que Claro, ser vecino a veces no es fácil Y todos tenemos que aprender a convivir Pero sin duda alguna Diany Tienes ese talento y tienes ese don Y tienes además esa capacidad de potenciar Todo a través de tu voz No permitas que nadie te calle nunca Jamás En la vida Y eso sí No hay apartamento mejor Que en el que uno pueda estar Pleno y feliz Y aquí la gente está deleitada con tu voz Te mandan a decir Que mucho, que talentosísima Que qué voz, guau Me ericé Hasta las lágrimas O sea, los comentarios son muy bellos Y tú lo sabes Así que Olvida Vecina Para afuera Cambio de apartamento Sin duda es uno de los proyectos De fin de año Para este 2020 Oye, que sí, me quiero ir Bueno, les contaré cuando haga el trasteo Tim y yo Buscamos Soga Pues Yanita de mi corazón Tienes un público Demasiado Demasiado inteligente Marica De verdad O sea Porque A veces ¿Entendé inteligente? No, pero sí Hay gente que O sea Se junta el hambre con las ganas de comer Mejor dicho Acá la gente es muy chévere Yo me sentí muy bien Estaba muy nerviosa Porque tú has hecho entrevistas A personas muy importantes Y muy influyentes Y yo tenía miedo También pues De no Como De decir cualquier pendejada Porque pues bueno Pero yo estoy feliz De haber estado acá Carito Te amo mamá Mi Yanita Te amo Vea, sí Vea Gente inteligente Que me recuerda cosas Porque como ellos saben Que yo me emborracho Mientras entrevisto Entonces ellos me recuerdan Pero claro Esta canción Que me mandaste Que es Tan importante Que es la de Primavera Quiero que me digas ¿Por qué? A ver Escuchemos un poquito De esta canción Que me gusta preguntarles Al final ¿Por qué esta canción De Nahuel Penisi? ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Nahuel Penisi? Nahuel Penisi Es un argentino Que para mí Es la perfección En la voz Ese man Canta El man cantó En los Grammy Marica Y cantó solito Con su guitarra Él es ciego Y desde pequeño Le regalaron una guitarra Y él no supo tocarla O sea No sabía cómo tocarla así Entonces él lo que hizo Fue ponerla en la cama De los papás Y la acostó Y aprendió A tocar la guitarra Acostada Wow Y yo al principio Yo decía Él cambia el orden De las cuerdas Yo dije Debe cambiar Y después me dijeron No, no cambia el orden De las cuerdas Resulta primero Que es un ser humano Ni el berraco O sea Es divino Así Una cosa impresionante Pero el talento De este man La sensibilidad De este man Es increíble Y bueno Ganó Las gaviotas En Viña del Mar Este año O sea Es increíble Yo admiro mucho Y Y Primavera Que es la canción Que propuse Es una canción Que uno no le parábolas Al principio Porque el paseo Es muy rápido Habla De un amor Que se va Y me pareció La letra es una chimba O sea Para la gente Se llama Primavera De Nahuel Penice Búsquenla Y pónganle cuidado A la letra Es como Divina Que delicia Aquí se dedicó a nadie Sino que es Una chimba De canción Aquí dicen Que cantó con Cani García Que tiene una hermosa Canción con Fonseca Les voy a poner aquí Para que vean Cómo se escribe Es Nahuel Nahuel Penice Penice Él es maravilloso No, yo lo amo Tuve una hija Hace poco No Él es Pero además Marica Es que él me encanta Y es como La perfección En él Él es perfecto Nahuel Aquí se los Ah bueno Ahí ya la gente Lo está haciendo Pero Sí Gente más avanzada Que uno Sin duda alguna Me encanta Él me encanta No, pues Qué maravilla Dianita Gracias por este regalo Gracias por Habernos entregado No solamente A Nahuel Penice Y su canción Primavera Sino por haber Cantado con ese Amor Esa pasión Por tu sabiduría Por tu inteligencia Por tu humor Te quiero muchísimo Y espero verte Muy pronto Y espero verte muy pronto Para abrazarte Te amo Te adoro Gracias Marica Gracias a todos Los que se quedaron Hasta este momento Escuchando todo esto Disculpen si fue Alguna barrabasada No, eso es lo que les gusta Por eso es que están ahí pegados Y como tú Sí, pero ellos Andan ahí Criticando Porque es que se los nota Como tú dices Es gente inteligente Yo digo Mis cuervo Pensadores Mis cuervo Lovers Porque los quiero mucho Y porque de verdad Hay gente que les gusta No sé Como No quedarse En la superficie De las cosas Sino en la profundidad Y que saben escuchar Y eso es muy bello Preguntan cosas Súper Súper Profundas O sea, no me van a preguntar A mí por un tutorial Bla de ¿Cómo se maquilló hoy? No porque eso sea malo Pero preguntan Por otras cosas Y eso me parece una nota Pues qué dicha Qué dicha Mirianita Te quiero mucho Descansa por favor Tómate Un Un Bonfiest No, mentira Qué va Pero ya estoy roja Marica Ya sí estoy como Medio copetona Entonces me voy con dignidad Pero me voy contenta Te quiero mucho Descansa Saludos a todos ustedes Besos Nos vemos el próximo Miércoles Chao Gracias a todos Gracias Chao 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 Gracias.